La princesa Leonor sigue disfrutando de sus recién comenzadas vacaciones. Tras finalizar el curso en la Academia General Militar de Zaragoza el pasado 19 de junio y participar en los actos del décimo aniversario del reinado de Felipe VI, la heredera al trono se trasladó a Huesca, el primer destino de su verano. Allí, se la ha visto pasar varios días con un grupo de amigos. El lunes asistió a las fiestas de Jaca, donde bailó al ritmo de pop español y se subió a los coches de choque con sus compañeros cadetes. Leonor continúa celebrando las festividades en honor de Santa Orocia y San Pedro disfrutando de sus días sola con amigos. Fue vista en la plaza de San Pedro de Jaca bailando entre la multitud con sus compañeros militares. Según testigos, la princesa llevaba una coleta alta, una camiseta de tirantes clara y pantalones. Posteriormente, Leonor y su escolta se dirigieron a la Ciudadela. Déjanos saber en los comentarios sobre qué personalidad o artista te gustaría que hagamos el próximo video y recuerda suscribirte.